Alabanza, adoración, Jesucristo, Señor, y ofreciendo alabanza y adoración, ofreciendo alabanza y adoración, a esta hora queremos presentar ante ustedes el programa de nuestra hermana conferencista, Becky de Aconexión Cristiana Radio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de este ministerio. Le invitamos para que nos acompañe usted en la siguiente hora donde presentamos a nuestra hermana Becky Ortega en su programa Caminando con Cristo. Le presentamos a ella y a sus hijos y queremos darle la bienvenida aquí a Conexión Cristiana Radio. Le damos la bienvenida en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Hola, Dios les bendiga. Estamos en nuestro programa Caminando con Cristo y nuestro texto base se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Saludos a todos los que están escuchando esta programación en el 10-10 AM Radio Conexión Cristiana desde Phoenix, Arizona. Es para mí un honor y un privilegio compartir la palabra de Dios para todos ustedes. Vamos a orar para que Dios sea el que abra a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu y que este programa sea de bendición y de edificación para todo el pueblo de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia para darte gracias por la vida que nos das. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón porque tú eres Dios de toda carne. A ti se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Señor, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre, que tu Espíritu Santo sea el que hable a cada corazón, a cada vida, en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres grande, tú eres maravilloso. A ti se dará la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos porque tú eres el león de la tribu de Judá. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y el fin de todas las cosas. Tú eres la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Tú eres el deseado de las naciones. Gracias, Padre, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra. A ti damos gloria, honra y alabanza por todos los siglos de los siglos. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias por todas tus bondades, porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Gracias porque has puesto un pan sobre nuestra mesa, porque tenemos un techo donde descansar. Gracias por la vida que nos das, ese don maravilloso para nuestras familias, amigos, vecinos y todo tu pueblo que te ama en espíritu y en verdad. Te glorificamos, te bendecimos, gracias te damos. A ti se ha dado la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Todo te lo pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo tome el control de esta programación y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya, gracias a Dios en esta hora porque podemos compartir el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tema de hoy se titula Acontecimientos Proféticos. Y nuestro texto central se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 11. Gloria a Dios, aleluya, si tienes tu Biblia ahí a la mano para que puedas leer conmigo y aprovechar estos momentos que Dios nos da para alabarle, para bendecirle, para escudriñar las Sagradas Escrituras, porque Jesús dijo, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. San Lucas, capítulo 21, versos 11. Gloria a Dios, aleluya. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Amén, gloria a Dios. Vamos a leerlo una vez más. San Lucas, capítulo 21, verso 11. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Gloria a Dios, aleluya. Aquí el Señor Jesucristo nos está hablando acerca de lo que iba a pasar en los postreros tiempos. Y los postreros tiempos significa los últimos tiempos. Y vemos que la palabra de Dios se rige por fechas, por símbolos, por señales, en las cuales el Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo. Ven, y si puedes tenerlo a la mano. El Evangelio según San Mateo, capítulo 24, dice la palabra de Dios que los discípulos le preguntaron a Jesús. Dios, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida. Amén. ¿Y qué dice el verso 7 de Mateo 24, Benji? Amén. Así dice. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, Él es el Espíritu de la profecía. Y vemos que los apóstoles le dijeron por señales. Y la señal es un símbolo que marca, que avisa, que informa, que advierte de algo, de algo que va a pasar. Y las señales sustituyen el lenguaje de la palabra escrita o hablada. Son señales. Y vemos que cuando hay una luz en el semáforo que no está funcionando, se para un oficial y está dando señales. No habla, no escribe, pero por las señales entendemos si es alto o siga. Y vemos nosotros que el Señor Jesús también dio señales. Y nos está diciendo aquí en Lucas 21, 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares. Esto de terremotos es movimientos de tierra. Cuando son huracanes es en el mar con el aire. Y cada fenómeno de la geografía tiene su nombre. Entonces, por ejemplo, tenemos que desafortunadamente tembló ayer en México, DF, en el estado de Puebla, en el estado de Morelos. Y hubo pérdidas humanas, pérdidas físicas, materiales. Y sobre todo, dice la palabra de Dios, que hay miedo, hay terror, hay confusión y hay hambres, hay desesperación, hay angustias. Ahora, debemos aclarar esto, que el Señor advirtió que estas señales serían antes del fin. Pero estas tragedias, estos acontecimientos de desgracia, de terremotos, de maremotos, de huracanes, no las está ocasionando Dios. O sea, vemos que en el libro de Daniel dijo, Daniel, que la ciencia aumentaría. Y hay un proyecto que se llama ARP, que es donde los científicos han invertido tiempo, muchos millones de dólares, para crear terremotos artificiales, huracanes artificiales. O sea, que no culpemos a Dios de estas desgracias. El hombre, vemos que dice la palabra de Dios, que a Satanás le fue dado este reino en la tierra. Entonces, él y sus hijos, sus ángeles, están provocando estas desgracias. Porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Él nos roba la paz de Dios. Él nos roba las bendiciones de Dios. Él destruye la obra de Dios. Pero hay poder en Cristo Jesús y el Señor nos sostiene firmes en Él. Si creemos, si confiamos, si depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a seguir leyendo que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, donde el Señor nos advierte de su venida. Es decir, que las señales, Él dijo las señales que iba a haber, pero Él no dijo que las iba a poner. Entonces, dice, cuando vean la abominación desoladora, cuando estén adorando al anticristo, cuando haya todo esto que Él predijo, que Él profetizó en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, que es todo lo que va a acontecer. El Señor Jesús nos habla, dice el profeta Isaías, preguntadme lo que ha de venir. Y vemos que nosotros solamente nos llenamos de temor, de miedo, de dudas, de incredulidad, pero menos confiamos en Dios. Y vemos que la gente está confundida, está desesperada por todos estos acontecimientos que Jesús ya nos dijo que iban a venir. Entonces, debemos que, dice, cuando vean estas señales, levantaos, erguid vuestras cabezas. Es decir, ya deja todo lo material, deja todo lo que estás haciendo y ponte a meditar, ponte a cuentas con Dios, ponte en oración, ponte en ayuno, lee la palabra de Dios, para que puedas estar listo para ir al encuentro con Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. ¿Qué dice Primera de Tesalonicense 5, 2, 22? Amén. Amén. Así dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vemos que es un ladrón nunca avisa cuando va a venir, porque imagínense que te mande un texto en el Facebook, un aviso que va a venir, pues entonces estarías listo esperando, ¿verdad? Para defenderte, para atacarlo, para cuidar, pero dice el Señor, dice el apóstol Pablo, que la venida del Señor así será, amén, como ladrón en la noche. Es decir, sin avisar, de repente, así como también llega la muerte repentina, de sorpresa, no te la esperas, no sabes, pero llega. Por eso es importante que estemos listos. Dice el libro de Eclesiastes, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Es decir, en todo momento tienes que estar en comunión con Dios, en santidad, para que puedas ser digno en aquel día y no seas avergonzado. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que dice que acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice, no tenéis necesidad que os escriba, porque el Señor Jesús ya nos dio el aviso, la señal de lo que iba a pasar. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice aquí el verso 3 de 1 Tessalonicenses 5, 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y vemos nosotros que en estos acontecimientos proféticos, vemos que los que estudian los tiempos, los mentirólogos, les digo yo, pero son meteorólogos, porque dicen va a llover y no llueve, y cuando dicen no va a llover, llueve, entonces echan mentiras, ¿verdad? Pero todos estos científicos dicen que el 23 de septiembre, que viene siendo este sábado, va a haber una, recordemos que el 21 de agosto fue el famoso eclipse solar, donde la luna, el sol, se acomodaron, se interpusieron entre la tierra. Y ahora el 23 de septiembre van a ser los planetas, los que se van a alinear, los que se van a acomodar, donde va a haber, dijo Jesús, grandes señales en el cielo. Es decir, que en el cielo y luego en la tierra, los desastres naturales, los terremotos, los huracanes, como vemos en Puerto Rico, en República Dominicana, que está atacando ahora, y se llama el huracán María, y otro huracán, José, ya nada más falta al niño Jesús, ¿verdad? María, José y Jesús. Pero vemos que todos estos acontecimientos están avisando que la venida del Señor está cerca, porque se acerca la gran tribulación, en la cual no habrá oportunidad de ser salvo, si no aceptas a Cristo a tiempo, antes del rapto, antes del arrebatamiento de la iglesia. Entonces tenemos nosotros que estar firmes, seguros, que nuestra fe esté fundada en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendilé, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 al 17. Amén. Así es la palabra. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seramos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Dice el verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, ya no es tiempo que estemos chismeando, murmurando, durmiendo, robando, sino que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor y confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos. Amén. Para que podamos ser perdonados. Dice la palabra de Dios que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, gloria a Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los hermanos en Cristo que han muerto en el Señor, que ya Dios los ha llamado a cuenta, van a resucitar primero. Y ya los que estamos vivos, y es que todavía vivimos, vamos a ser arrebatados. Es decir, que vamos a ser, a encontrarnos con nuestro Señor en el cielo. Vamos a ascender. Recordemos que en otros programas les he dicho que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia es uno. Es el primero que pasa. Cuando es el arrebatamiento de la iglesia, vamos a subir nosotros los cristianos, los que hemos creído, los que hemos sido lavados con la sangre preciosa del cordero limpio y sin mancha. Vamos a subir al cielo, a encontrarnos allá en el cielo. Y los que no creyeron, los que fueron rebeldes, desobedientes a Dios, los incrédulos, se quedarán a la gran tribulación. Por eso es que día y noche, mientras podemos, les predicamos de la salvación que da Cristo Jesús y la vida eterna que nos ofrece a cada uno de nosotros. Así que dice la palabra de Dios que para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En el rapto, los que hemos de ir, si perseveramos hasta el fin, si somos fieles, vamos a estar ya siempre con el Señor. Y ahí en el cielo se van a celebrar las bodas del cordero. Dios va a premiar, va a dar los galardones a cada uno de nosotros que si somos fieles y perseveramos, vamos a recibir. Por haberles hablado a las almas de Cristo Jesús, por haber predicado la salvación, por haber ayudado al caído, al enfermo, al que necesitaba. De acuerdo a nuestras obras, como dice el profeta Daniel, que en aquel día unos serán despertados para recibir galardón y otros para la condenación eterna. Porque el evangelio San Marcos 16, 15, Jesús dijo que ir y predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere ya es condenado. Así que si tú crees en Jesucristo vas a ser salvo y si no crees ya eres condenado. Y tu incredulidad, amén. Entonces, tú como cristiano tienes que leer la palabra de Dios. Jesús dijo, erráis, estás en un error ignorando las escrituras y el poder de Dios. Recordemos que cuando estaban en el jardín del Edén, Adán y Eva, la serpiente le dijo a Eva, mira, toma de este fruto. Y ella le dijo, Dios nos ha dicho que podemos comer de todo árbol que hay aquí en este jardín. Pero de ese fruto, del árbol, del bien y del mal, no podemos comer. ¿Y qué le dijo el diablo a Eva? Ah, con queso te dijo. Y entonces, ahorita mucha gente que le dice, Cristo ya viene. Ah, con queso crees. Y así es el diablo, quiere que nosotros desistamos de nuestra fe. Y fíjense, si el diablo engañó a Eva, ¿cómo no nos va a engañar a nosotros a través de usar a sus hijos el diablo? No te creas, Cristo no viene. Uy, es de que yo conozco. Anda viniendo y no viene. Pues los que predicaron de la segunda venida, de que Cristo vendría por nosotros, ya partieron con Cristo, pero se fueron con esa fe, con esa confianza. Y dice la palabra de Dios en Romanos, justificados pues por la fe, por creer en Dios. Tenemos paz para con Dios. Amén. O sea que no somos salvos por obras, para que nadie se glorie, sino somos salvos por gracia, porque Jesús pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Así que no tenemos que oír filosofías de hombres, no tenemos que escuchar herejías, tenemos que escuchar la palabra de Dios, leerla, escudriñarla y ponerla por obra. Para que podamos llevar frutos y estos frutos permanezcan. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y vemos entonces que lo más importante llueve o truene, pase lo que pase, que podamos estar preparados para ir con Cristo al encuentro. Estaba escuchando un comercial que, un documental, perdón, que dice que la iglesia adventista desde el año 2000 le pidió al Vaticano que ellos no querían ser reconocidos como secta, sino como religión. Y apenas este año 2017 les dijeron, sí, te vamos a conceder ese permiso de que seas una religión, pero no tienes que decir nada de la marca de la bestia ni que el diablo. Tú no tienes que descubrirnos, nada más di que Cristo te ama, Cristo te ayuda, que Dios es tu amigo. Cosas que no sean profundas para que la gente se arrepienta, para que la gente esté dormida allí, así Cristo, algo ligerito, no tan profundo. Entonces vemos que ahora en la apostasía es lo que está pasando, ¿verdad? Que nadie quiere hablar de la venida de Cristo. Ay, apenas que estaba haciendo mi negocio, ¿cómo es que ahora viene? Apenas que me casé, ¿cómo que ahora viene Cristo? Apenas que iba a disfrutar mi vida. Tengo muchos planes. Pero vemos que el tiempo ya se terminó y Jesús nos lo estuvo avisando en su palabra. Así que ya lo que hicimos o no hicimos, ya es el pasado, ya despertemos de ese sueño y levantémonos para recibir a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Y estamos pues orando por estos hermanos en Cristo que están pasando por esta experiencia, por estas circunstancias de dolor, de angustia, de sufrimiento, de pérdida, de confusión, del temor que les desalienta. Pero si me estás escuchando y estás pasando por esto, confía en Dios, crea en Dios. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos que tener esa fe. Es lo único que nos va a ayudar a sobrevivir. La fe, la esperanza, el amor en Cristo Jesús. Vamos a alabar a Dios con unos colitos porque al Señor le gusta que le alabemos. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Él quiere que le adoremos, que le cantemos, que le glorifiquemos y Él nos da todas sus bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si sabes estos colitos, que si lo sabes, cántalos para que Dios quite, mitigue ese dolor, esa prueba, esa lucha. Esa, esos problemas por los que estás atravesando. Dios está contigo. Ten fe, confía en Dios. Tras la tormenta, dice un coro, viene el arco iris. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a alabar a Dios y canta conmigo porque adoramos al mismo Dios. Nosotros bendecimos al mismo Dios, creador del cielo y de la tierra. Amén. A un Dios vivo que hace milagros y maravillas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar nuestra cadena de colitos de alabanza a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los escogidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús de Nazaret, que me ama, que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús de Nazaret, no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. ¡Venga la mano, dame 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 la mano, ya está aquí, ya se siente el gozo, ya se siente el gozo, ya se siente el gozo, Cristo ya está aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve en mi corazón. Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, se mueva en tu corazón. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. Sobre mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Alzarás más arriba, que todos vean, que todos vean, alzarás más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. Más allá veremos al Señor, más allá veremos al Señor, más allá veremos al Señor. En aquella santación, más allá le veremos, más allá cantaremos y con Cristo reinaremos, más allá. Más allá le veremos, más allá cantaremos y con Cristo reinaremos, más allá. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Con pluma de oro escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Mi nombre más allá, más allá, en la eternidad, más allá, en la eternidad, más allá, mi nombre escrito está. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, el pelea la va a callar, victoria, la victoria mía es. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en la jalón, y el sol se paró cuando Josué oró. Porque Josué obedeció, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarte, Cristo quiere que tú seas feliz. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con su santo espíritu. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Nos gozaremos, nos gozaremos, y alegraremos, y alegraremos. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día, este es el día que hizo el Señor. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, gloria a Dios, gloria a Dios. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús lo sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Jesús quitó mi carga, la sepultó en la más profunda mar. Y ahora canto alegre, 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 muy alegre. Jesús quitó mi carga, la sepultó en la más. Qué feliz vivo yo sirviendo a Jesús. Él me amó y me salvó, muriendo en la cruz. Libre soy, salvo soy, nada temeré. Cristo me ha salvado por la eternidad. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es el Señor, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva poderoso es nuestro Dios. Bautiza Él viene, poderoso es nuestro Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré cantando gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré cantando gloria a Dios En esta reunión Cristo está, Él ha prometido así Donde dos o tres en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su Espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su Espíritu me hace cantar Gloria a Dios, aleluya Es muy importante alabar al Señor Jesucristo Porque cuando estemos con Él, allá en la eternidad Solamente vamos a cantar, alabarle y a disfrutar su presencia Amén, gloria al Señor Voy a cantar ese coro, las etapas de la vida Si tú estás, conociste el Evangelio cuando eras niño Y le dijiste que no al Señor Y cuando eres joven, encuentras el amor de tu vida Y le dices al Señor que no Pero ya cuando has fracasado, cuando todo te salió mal Cuando no era lo que tú esperabas de esta vida Entonces le dices al Señor, aquí estoy Entra en mi corazón, amén Gloria al Señor, aleluya Una mañana a mí llegó el Señor Tocó a mi corazón Más la puerta no le abrí Le respondí Soy muy joven, Señor Y puedo luchar Me miró, me sonrió Y muy triste Se alejó Me miró, me sonrió Y muy triste Se alejó Una tarde A mí A mí Llegó el Señor Tocó A mi corazón Más la puerta Más la puerta No le abrí Le respondí Tengo un amor, Señor Me miró Y no lo puedo dejar Me miró, me sonrió Y muy triste Se alejó Me miró, me sonrió Y muy triste Se alejó La noche La noche ha llegado Empieza A oscurecer Mi corazón Ya cansado Señor No sé qué hacer Entra, Señor La puerta aquí está Abierta Entra allá Me miró, me sonrió Y en sus brazos Me tomó Me miró Me sonrió Me sonrió Y en sus brazos Me tomó Me limpió Me cambió El Señor Gloria a Dios, aleluya Si estás en una etapa Que ya eres Maduro Que entraste al invierno De tu vida Dios está esperando Por ti Él dice He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo En la puerta De tu corazón Si oyes tu voz Y abres la puerta Si oyes mi voz Y abres la puerta Entraré a ti Cenaré contigo Amén Son las palabras De nuestro Señor Jesucristo De consuelo De amor De paz De esperanza Este es el mensaje De salvación Que el Señor Jesús Nos ofrece Gloria a Dios Y todo lo hizo Gratis Por amor A cada uno De nosotros Aleluya Voy a cantar otro coro Y aunque no los conozco Saludo a todos los Guerreros de oración Y a todos los intercesores Porque no me conocen Pero saben que oran Por la obra de Dios Y el Señor se los toma en cuenta Dice el libro del Apocalipsis Que cada uno de nosotros Tenemos una copa de oro Donde sube las oraciones El incienso a Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Les amo con el amor del Señor No sabemos que va a pasar mañana No sabemos que nos espere El 23 de septiembre Que es este próximo sábado Donde los planetas Ahora ya no es el sol La luna y la tierra Ahora son los planetas Los que se van a alinear Y estas son señales Antes del fin del mundo Gloria a Dios Aleluya Te amo con el amor del Señor Te amo con el amor del Señor Porque en ti yo puedo ver La gloria del Señor Yo te amo con el amor del Señor Les amo con el amor del Señor Les amo con el amor del Señor En ustedes puedo ver La gloria del Señor Yo les amo con el amor del Señor Amén Gloria a Dios Les amo con todo mi corazón Y quiero hacer una oración Por todos los que están sufriendo En Puerto Rico En México En Chiapas En el estado de la Florida En Miami En Texas Son señales antes del fin Así que estemos preparados Para ir al encuentro con Cristo Encomendemos nuestras almas a Dios Porque no sabemos si amaneceremos Pero Dios está con nosotros Él dice Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Viviremos para toda la eternidad con Cristo Si estamos en Él Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Señor En esta hora estamos delante de tu presencia Para alabarte Para bendecirte Para glorificarte Señor Para pedirte Señor Por esos hermanos en Cristo Que están sufriendo Especialmente Señor Por todo tu pueblo Ayúdales Señor Levántales Padre Que ellos tengan su esperanza firme en ti Que pase lo que pase Venga lo que venga Ellos sepan Que tienen la esperanza De verte un día Señor Te pedimos Padre Que tu soluciones Todos sus problemas Que tu resuelvas Señor Cualquier situación difícil Señor Tú has prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Te amamos Te glorificamos Porque tu eres un Dios vivo Un Dios de poder Un Dios que hace milagros Y maravillas Señor Gracias te damos También te pedimos Señor Por tu pueblo Aquellos que están enfermos En los hospitales Pon tus manos de poder Sobre ellos Señor Tu palabra dice Y pondréis las manos Sobre los enfermos Y ellos sanarán Tenemos esa fe Que tu lo harás Señor Te pedimos Señor Que tu sanes Toda enfermedad De cáncer Diabetes Colesterol De problemas Del corazón Del cerebro Señor Problemas En el hígado En el estómago De infecciones De dolores De rodillas En el nombre de Jesús Desaparecen Por tu palabra Por tu poder Porque escrito está Que por tus llagas Fuimos sanados Y curados Somos sanados Somos curados Somos libres Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Y tu eres el camino Tu eres la verdad Y tu eres la vida Gracias te damos Señor Jesús Porque somos libres Para adorarte Libres para bendecirte Señor Gracias porque somos libres Del pecado Libres de las enfermedades Libres de toda opresión satánica En el nombre de Jesús Escrito está Que a los que creen En mi nombre Echarán fuera Todo demonio Y en el nombre de Jesús Toda opresión Toda angustia Toda depresión Toda confusión Todo temor En el nombre de Jesús Atamos esos demonios Y los echamos fuera A los abismos Porque escrito está Y todo lo que atares En la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desatares En la tierra Será desatado En el cielo En el nombre de Jesús Atamos Todo demonio De brujería Hechicería Alcoholismo Drogadicción En el nombre de Jesús De Nazaret Los atamos Fuera del pueblo de Cristo Somos libres Para adorar A nuestro Dios A nuestro Señor A nuestro Salvador En el nombre de Jesús Todo espíritu Y el mundo De amargura Tristeza Coraje Dolor Pobreza En el nombre de Jesús De Nazaret Los echamos fuera Del pueblo de Dios Fuera de nuestras vidas Renunciamos A todo espíritu Y el mundo En el nombre de Jesús De Nazaret Y venimos desatando Bendiciones Gozo Paz para el pueblo de Dios Venimos desatando Esa tranquilidad Esa fe Esa paciencia En el nombre de Cristo Jesús Gracias Te damos Señor Por todas tus bendiciones Que tú vas a hacer Te pedimos Que tú nos ayudes Señor Aquellos que han cumplido años Señor Cumple los deseos de su corazón Conforme a tu voluntad Aquellos que van a salir de viaje Señor Tú guardas su salida y su entrada Líbralos de cualquier accidente Señor Aquellos que están en la cárcel Señor Primeramente libera su alma Y después su cuerpo Señor Que ellos puedan ver un milagro Porque tú eres un Dios de milagros Un Dios que hace maravillas Gracias Te damos Tú eres nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Tú eres escudo nuestro alrededor Tú eres nuestra roca de poder Gracias Te damos Señor Porque tú eres todo para nosotros En el nombre de Jesús Señor Te lo pedimos Amén Gloria a Dios Aleluya Gracias a Dios que podemos compartir El glorioso evangelio De nuestro Señor Jesucristo Y recuerda Nuestro tema de hoy fue Acontecimientos Proféticos Y el texto se encuentra En el Evangelio según San Lucas 21 Capítulo 11 Y Dios está con nosotros Son señales antes del fin del mundo Confía en Dios Entrega tu vida a Cristo Y yo te invito a que si no has aceptado a Jesús Como tu Señor y Salvador Lo hagas hoy Ganas mucho la salvación de tu alma Y no pierdes nada Así que te invito a que repitas conmigo esta oración Señor Jesús Señor Jesús En esta hora Reconozco que he pecado delante de ti Pero también sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario Y derramaste tu sangre preciosísima Para limpiarme de todos mis pecados Señor hoy te recibo en mi corazón Sé que no soy digno Sé que no soy digno Pero entro en mi corazón Te acepto como mi Señor Y como mi Salvador Ayúdame Señor Para llegar a las mansiones celestiales Junto a ti Escribe mi nombre en el libro de la vida Para que cuando parta de esta tierra Yo pueda ser llamado en el día Que tú toques la trompeta final Gracias te damos Señor Por esta salvación tan grande En el nombre de Jesús Padre te lo pido Amén Si has hecho esta oración Con toda sinceridad Con todo tu corazón Dios te perdona Amén El que creyere y fuere bautizado Será salvo Si has creído al Evangelio A las palabras de Jesús Ya eres salvo Si has aceptado a Jesús Hay gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Amén Los ángeles están de fiesta Si te has arrepentido No sabemos si vas a amanecer mañana No sabemos lo que pase Pero el diablo sabe que le queda poco tiempo Y se está llevando a toda la humanidad que pueda Pero hay poder en Jesús Nosotros levantamos bandera en el nombre de Cristo Jesús Él es nuestro capitán Él es nuestro Señor Él es nuestro Salvador Jesús es el pan de vida Jesús es el agua de vida Jesús es la luz del mundo Jesús dice Todo el que a mí viene No le he hecho fuera Acércate con toda confianza A Jesucristo Nuestro Señor y Salvador Que Dios te bendiga Este ha sido tu programa Caminando con Cristo Yo soy la hermana Becky Ortega Mis hijos Benji y Brendita Y con la ayuda de Dios Si no pasa nada Este 23 de septiembre Donde los planetas Se van a alinear Según los astrónomos Pues que Dios nos ayude Y estaremos aquí Con la ayuda de Dios Para seguir compartiendo La palabra de Dios Que está viva Y es eficaz Dios te bendiga Gloria a Dios Aleluya De esta forma Hemos dado por terminado El programa de nuestra hermana La conferencista Becky Ortega Le invitamos para que nos acompañe Una vez más Cuando volvamos a anunciar Caminando con Cristo El teléfono de nuestra hermana Es el 602-930-3515 602-930-3515 Si usted quisiera invitarla A alguno de sus eventos especiales Le damos a conocer Una vez más 602-930-3515 Nuestra hermana Conferencista Becky Ortega Gracias por habernos acompañado Y este fue su programa Caminando con Cristo